El gobierno de Japón dará a conocer la próxima semana un fondo de 9.200 millones de dólares para ayudar a empresas, familias e individuos ante la actual pandemia de coronavirus, así como un presupuesto suplementario para este año fiscal. Tan solo en Tokio, las cifras en aumento de contagios y decesos por el COVID-19 mantienen la presión sobre el primer ministro Shinzo Abe para que declare estado de emergencia. Desde la perspectiva gubernamental, la pandemia en curso ha causado la crisis más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En la bolsa de recursos se prevén poco más de 2.700 dólares para cada hogar, cuyo ingreso haya caído más de la mitad en relación al año pasado. Este domingo, las nuevas cifras de contagios por el coronavirus subieron a 143 en Tokio para un total de 1.033, el número más alto registrado, mientras la cifra de decesos en todo el país llegó a 100.